De un tiempo para acá, ya no nos sigue a ningún lado. No te preocupes, es por la edad. Hola, Santi. Blanca. ¿Cómo estás? Mi mamá me dijo que te invitara a cenar y para ver si podías venir. Ya conoces a mi mamá. Por cierto, te tengo tu regalito como siempre. Pues me dijo que sola. Te mando un besito, corazón. Te quiero mucho. Toma. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? No se iba a quedar callado. No se iba a quedar callado. No se iba a quedar callado. Gracias.